La verdad que veo a una Tefi Valenzuela bastante afectada realmente, de todo lo que hemos visto luego que salió este video específicamente si la veo como un poco pues triste, angustiada, ella dice incluso creo que ganamos, ahora me llama la atención que ella siempre ha dicho y lo dijo en este video, que ella se iba a conformar con lo que el juez dijera, que no le tocaba otra más que aceptarla, pero lo que me explican de esta situación es que realmente independientemente que la haya aceptado esa culpabilidad, no necesariamente es que fue juzgado, que fue sentenciado, porque si fuera así, no hubiera sido. Ahora, para que sucediera esto, realmente tuvieron que llegar a un acuerdo diciendo, ok, ella acepta recibir este dinero, ella acepta que tú vayas a terapia, en otras palabras sería como el perdón otorgado, aunque no lo pongan así, porque creo que es una palabra que ahora mismo independientemente que es el nombre de su éxito, realmente pues no se lo otorgó, pero realmente sí se lo otorgó, y de hecho me comentan personas cercanas a todo este caso, que hace tres semanas fue que ella aceptó este trato, y que después tuvieron, estas tres semanas obviamente, de protocolos, y fue un poco lento todo, pero pues al final de esto, salió libre, y Tefi pues, aceptó el dinero, que no está nada mal, si ella creó correcto, que bueno, ella sabe que lo acepte, yo sí digo. Que tampoco es dinero, pero bueno, hay que reparar el daño, pero bueno, fíjense una cosa, quiero que veamos las imágenes de la salida, precisamente ayer, una salida obviamente en la que Eleazar Gómez sale de prisión, no habla absolutamente con ningún medio, porque él tiene que esperar hasta el lunes, y esto que estamos viendo es en la fiscalía, son unas imágenes en las que no se alcanza a apreciar mucho, pero ahí, ahí lo ven, se rapó, él se rapó. Su famosa cabellera, su famosa cabellera, que siempre la habíamos visto con el cabello, pues más o menos, digo. A los Johnny Bravo, siempre. Exactamente, y de repente, se rapa, nueva vida que comienza. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá, para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.